Música Otro tema para compartir, en el Congo los agricultores son víctimas, pero no responsables del cambio climático y lo que más necesitan es apoyo para poder desarrollar sus actividades económicas y productivas. Le presentamos la siguiente historia sobre ese particular con nuestro corresponsal Oscar Epelde. En la tenencia tradicional de Mayendombe hay huertos en primer lugar, como este de mamá Lubansi, enfermera en la ciudad de Nioqui, que por segundo año cultiva en grupo con otras mujeres. Cultivando manioc podemos también comer las hojas, que aporta mucho a la salud. La gran desventaja es que si sembramos cacahuates y no crecen bien, nuestra salud se resiente. Llueve menos y tenemos sol en abundancia. Las agricultoras advierten perturbaciones en el calendario agrícola y no logran dar el reposo aconsejable a la tierra. No usan abono ni químicos, pero las cosechas apenas sirven para alimentar a sus familias. Primero vienes a destroncar, luego hay que quemar y después de quemar, vienes a cultivar los cacahuates. ONGs locales de Mayendombe trabajan diseñando un mapa participativo del territorio, ante la amenaza del cambio climático para hacer valer los derechos de las comunidades frente a los consorcios internacionales de explotación de madera o de conservación de la naturaleza. Objetivo, reforzar las capacidades de las comunidades locales. Nosotros les enseñamos a perfeccionarse en sus actividades habituales, como hacer que esos recursos forestales constituyan un motor de desarrollo. Consideran inútil tratar de conservar los bosques sin brindar alternativas a quienes dependen directamente de ellos para sobrevivir. Las comunidades continúan esperando apoyos y buscando alternativas como estas mujeres que se han organizado para confeccionar ropa. Ahora que soy una joven, tengo que crear mi futuro, buscando una actividad. Han dado el primer paso. Las comunidades locales demandan invertir en el poder de las bases, priorizar la salud de las comunidades como condición para proteger el ecosistema. Desde Mayendombe, Oscar Repelde para Telesur.